El Presidente de la República pidió a la Ministra de Medio Ambiente que informa a la población que se está trabajando y monitoreando muchos recursos hídricos, haciendo análisis constantemente en las aguas de Laguna del Cisne, en la Cuenca de Santa Lucía, como también Laguna del Sauce, en distintos tramos. Concretamente en esta zona se repitieron los estudios que dieron mal y se tomaron medidas. Se logró un porcentaje de agua potable en buenas condiciones, digamos en condiciones buenas, en un 99 y algo por ciento de las muestras. Eso es más que admisible porque para la información general en Europa se habla de un 93% cuando se hacen este tipo de muestreos, para considerar que el agua está en condiciones que es potable. Y en América Latina es un 76% lo admisible y por tanto tenemos la seguridad que le estamos brindando a la población la mejor de los servicios con respecto al agua potable y de calidad. En breve los vecinos de Maldonado comenzarán a pagar la factura de OCE. Hay que esperar que la UCE emita a OCE, digamos el hecho de confirmar que no hay ninguna situación. La UCE ha tenido ciertas, supongo, retrasos, dificultades en hacerlo, pero hay que esperarlo.